Debido a las lluvias que han afectado en distintos puntos del país, el presidente Otto Pérez Molina estará realizando una gira de trabajo para verificar los daños y brindar la ayuda oportuna. Uno de los lugares más afectados es la ruta que conduce de Chichicastenango a Quiché, en el kilómetro 147 y el kilómetro 258 en la carretera que conecta a Huehuetenango, según lo informó el gobernante, quien dijo ya se han coordinado acciones con el Ministerio de Comunicaciones para habilitar los tramos carreteros afectados. Marcos y uno aquí precisamente también en el departamento de Guatemala. Afortunadamente pues estamos monitoreando y ustedes pudieron ver que el fin de semana ya hubo un mejor tiempo para evitar porque lo que está sucediendo es que estaba al 100% de humedad ya la tierra y eso es lo que empieza a provocar todos estos derrumbes y todos estos corrimientos y deslaves que esperamos frenen ahora con el mejor tiempo que estamos teniendo.